Sí, por supuesto, estamos más que contentos. Es el tercer evento internacional que tenemos en la ciudad y todo eso aporta a la actividad económica de la ciudad, promueve el deporte y además yo quiero particularmente agradecer al gobernador porque este evento nos deja un gran legado acá en el hipódromo. Una cancha sintética que es una de las pocas que hay en el país, también una cancha de hockey, va a haber dentro de poco canchas de tenis, piletas olímpicas, este va a ser un centro deportivo y estamos orgullosas que sea el legado de estos eventos que estamos recibiendo.